MÚSICA 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 Es mi condena la que estoy pagando Y a mi castigo me lo otorga MÚSICA 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 ¡Gracias! Por sonre tú, se vino la pachanga Dale pelado No pares nunca más Los chicos se quepan Si la noche no es larga Las chicas se derechan Y el tinto se acabó Ya no ya lo es Ya no ya lo es Ya no ya lo es Tras y albó Tras y albó Música Toda la historia comenzó un viernes Era la misma que desde niña Ilustrada y su mirada tentadora Ella con ella toda la noche Era la mujer que siempre yo soñaba De ese iris el amor Que entre mis brazos me confesaba Nadie me ha besado y me toca ¿Cómo lo haces tú? Nunca he conocido una mujer Más linda que tú Nadie me ha besado y me toca ¿Cómo lo haces tú? Nunca he conocido una mujer Más linda que tú Nadie me ha besado y me toca ¿Cómo lo haces tú? Nunca he conocido una mujer Más linda que tú Nadie me ha besado y me toca Ay, ¿Cómo lo haces tú? Nunca he conocido una mujer Más linda que tú Nadie me ha besado y me toca Nadie me ha besado y me toca ¿Cómo lo haces tú? Vas a pagar el daño que me has hecho La ausencia en mi sonrisa Vas a pagarme todo Y llorarás Pero no soy culpable Culpable es tu dañino amor Llorarás Llorarás Inconsolablemente Llorarás Pero solo es tu culpa Y otra vez Llorarás Inconsolablemente Llorarás Pero solo es tu culpa Si te pregunto por mí Y que nada sabe Si te pregunto por ti Y yo nada diré Ya tengo otro amor Que a ti te borró Que a ti te borró Llorarás Inconsolablemente Llorarás Pero solo es tu culpa Sabes amor Te voy a decir algo Que sonará en tu mente Con tu martillo Cuando quieras amar a alguien Te acordarás de mí Cuando estés íntimamente También te acordarás de mí Que va Mejor te lo digo así cantando Díselo Díselo Llorarás Inconsolablemente Llorarás Pero solo es tu culpa Díselo Vas a llorar Inconsolablemente Vas a llorar Pero solo es tu culpa Pero solo es tu culpa Llorarás Inconsolablemente Díselo No me pidas que deje de amarte Reina Y digo yo No No me pidas que deje de amarte Deja que siga encendida La llama La llama de nuestro amor No me pidas que deje de amarte Déjame saciar mi ser Que no te quiero perder No me pidas que deje de amarte No me pidas que deje de amarte No me pidas que deje de amarte Quiero amarte hasta morir Yo sin ti no sé vivir No, no No, 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 no No, 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 no Mi amor No, 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 no Gente llene de rosas Quien quiera tenerte Ofreciéndote cosas Podrán ofrecerte calor Queriendo que olvides mi amor Pero sabes bien Que esto es imposible Porque bien mejor Podrán preguntarte mil noches A solas que tenías ayer Que no tienes ahora Es que yo te di mi pasión Mientras te he enseñado el amor Por eso seré El único dueño De tu corazón Nada ni nadie en el mundo Porque yo he sido en tu vida Claro mi amor Nadie Podrá tener tu amor Nadie Mientras viva yo Nadie Porque te di mi pasión Nadie Nada ni nadie en el mundo No Y porque yo he sido en tu vida Nadie Nadie Podrá tener tu amor Nadie Mientras viva yo Nadie Porque te di lo mejor Porque te di lo mejor Cuando viví aquí en Villipódromo en un ranchito de barro Siempre a ti Siempre a ti Te di lo mejor Siempre a ti Te di lo mejor Te llamé para decirte que no puedo estar sin ti Te llamé para decirte que no puedo estar sin ti Quiero pedir que no puedo estar sin ti Quiero pedir que me perdones Si ofendí Tus sentimientos al barcarme Dejarte sola y olvidarte Recordé Aquellos días que pasábamos los dos Y prometí Y prometí Y a regalarte Eterno amor Se fue morir en ese instante Por eso mismo Te llamé Porque te muero Te necesito Con el aire Te respiro Porque me llenas de cariño Porque iluminas mi camino Porque me muero De la distancia Descubrí fue mi castigo Mis manos piden por tu piel Y que les digo Si tú no estás Si tú no estás Mi amor Sentimiento 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 Y vivión Y otra vez Y otra vez Te muero Te necesito Con el aire Te respiro Porque me llenas de cariño Porque iluminas mi camino Porque me muero De la distancia Descubrí fue mi castigo Mis manos piden por tu piel Y que les digo Si tú no estás Mi cielo Si tú no estás Mi amor Pregúntale a tu alma Pa' ver qué dice de mí Pregúntale a mis sueños Pa' ver qué dicen de ti Pregúntale a la luna Que ha pensado de tu ausencia Si estamos lejos Si es la realidad O es que es pura coincidencia ¡Caro mi amor! Pregúntale a tu alma Pa' ver qué dice de mí Pregúntale a mis sueños Pa' ver qué dicen de ti Pregúntale a mí Pregúntale a la luna Que ha pensado de tu ausencia Pregúntale a mí Si estamos lejos de esa realidad Si estamos lejos de esa realidad O es que es pura coincidencia Pregúntale a la noche Si no estás feliz conmigo Pregúntale a mi amor Pregúntale a mi amor Pregúntale a mi amor ¡Claro que te amo! ¡Claro que te extraño! ¡Claro que te extraño! ¡Claro que te extraño! Porque no te has dado cuenta Que por mí te estás curiendo Porque no te has dado cuenta Que también te estás sufriendo ¡Claro que te extraño! ¡Claro que te extraño! ¡Claro que te extraño! Tiene muchas chicas bonitas ¡Eh! ¡Siempre! ¡Salud a todos mis amigos presentes aquí! ¡Para mi familia! ¡Mi hija! ¡Mis nietos! ¡Eh! ¡A todos un cariño enorme! Pero principalmente Le quiero dedicar La parte más bonita De esta canción A todos los que están sufriendo Por un amor hoy ¡Sí! ¡Pero por amor no sufra! Recuerde. Que el amor Y la felicidad Está dentro de uno mismo ¿Sabe? ¡Busca la felicidad! ¡Busque! ¡Vaya saliendo! Corriendo y dígale, lo que va a cantar el negro aquí, yo te lo dedico a ti mi amor porque te extraño mucho Dígale, aquí va, cante conmigo Y pregúntame si el tiempo me ha alcanzado por olvidarte Que yo te diré que no, porque te amo demasiado Y si preguntas si te amo Si preguntas si te pienso Porque no duermo en las noches esperando a que enrejeces Quiero verte acá a mi lado, que me abraces mi amor Que me beses y que me digas lo mucho, 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 mucho Que tú también me extrañas ¡Cántalo! Ey mi amor Tú sabes que no he podido olvidarme de ti Que no he podido arrancarte de mí Y digo yo Quiero quitarme este amor de la cabeza Pero tú sabes mi amor que este tonto corazón no me lo deja Y me tiene tan encarcelado Que siento como si me hablara Y no la puedo olvidar Y no la puedo olvidar Díganle que sigo enamorado Cuéntenle que me hace tanta falta Díganle que muero por sus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar Que no puedo apagar Díganle que no puedo apagar Díganle que sigo enamorado Cuéntenle que me hace tanta falta Díganle que muero por sus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar Díganle que sigo enamorado No, 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 mi amor No la puedo olvidar Díganle que sigo enamorado Muchas gracias Buenas noches, ¿cómo están todos? Saludos ahí arriba a la tribuna Un cariño enorme a todos ustedes Gracias por estar aquí Permiso Me voy a desnudar Ah no, para lo que van a ver Me saco aquí la camperita nada más Se la oí, permiso No es No es casualidad que tenga esta cervecita Aquí en esta tierra de cerveceros Aquí en Santa Fe Bien arriba todas las latitas Todas, 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 todas Vamos a hacer un brindis Por ustedes Por el festival Por todos los músicos y colegas Y el grito bien fuerte De todos los cerveceros de Santa Fe Salud, 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 salud Salud por ella Sí señor Canta románticamente conmigo Prometiste dejar de lado Los sentimientos Prometiste vivir sin ella Por el momento Es que no puede aceptar ni una noche Sin pensar en ella No puede vivir ni un momento Si ella te deja Si ella se aleja Te estás portando mal Corazón, corazón Me estás haciendo mal Corazón, corazón Y ahora le extrañas tanto Y dices que la quieres Pero como no te entiendo Corazón ¡Vamos para arriba! ¡Chiquitito mami! Delante de los chicos Disimula No tiene que saber De nuestra guerra Delante de los chicos No demuestres La bronda Y el desprecio Que me tiene ¡Chiquitito mami! Por ellos No me llenes de vergüenza Pues esto ha fracasado Por mi culpa Disimula De que duermes conmigo Que no sepan la verdad Que otra mujer Yo he querido No me llenes de vergüenza Disimula Dice amor Hazlo solo por ellos Y que sean de los dos Los momentos más bellos Disimula Y que duermes conmigo Que no sepan la verdad de otra mujer Yo he querido, no, no, no Hazlo solo por ellos Y que vean de los dos los momentos más bellos ¡Vamos para arriba! Lloras por volver Lloras por volver Y lo pierdes, chiquita ¡Eh! Llora, llora ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Tú me dijiste adiós sonriendo yo partí ¿Y por qué lloras así? Jugaste haciendo trampas, haciéndome tan mal Y me dejaste al borde Cántelo, que se enteren que estamos aquí ¡Adiós! ¡Eh! 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 ah 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 porque llora así si cuando tú te fuiste no pensaste en mí tú me dijiste adiós sonriendo y yo partí dijiste que era poco lo que yo te di porque llora así en el fuego del amor yo no fui desleal jugaste haciendo trampa haciéndome tan mal y me dejaste al borde de un abismo con tu egoísmo y ahora llora y ahora llora pidiendo por volverte cualquier cosa más no sabe que aquí dentro de mi pecho existen marcas de tu abandono que te quita el sueño y ahora llora No sé si está llorando de verdad Dice que está muriendo de nostalgia Amar así mejor a ti Que tener su amor por piedad ¿Por qué llora así? Aunque a veces por celosa no te quiero Mi amor Aunque a veces no me entienda ni te entiendo Yo le voy a decir algo ¿Dónde están las tóxicas y los tóxicos? Dios mío Pero no No hay que pelear Una demostración de celos Si es una demostración De que te amo De pronto a ver Consensuamos y ponemos una pollerita más cortita O menos Que se yo Pero tampoco se encontrá hablando con alguien Y te hacen entenderse de un amigo, una amiga Que se yo No es para tanto Quiero darte una tranquilidad mi amor Te doy una tranquilidad Si Dios viene y me dice Elige algo negro Yo te elijo a ti mi amor nuevamente Te elijo a ti Y aunque peleemos tú eres todo Lo que necesita la luz de mis ojos Y aunque peleemos siempre vuelvo A buscar mi abrigo Es a ti a quien quiero Y aunque peleemos tú eres todo Y aunque peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar Ser otra vez de ti Mi celosa hermosa Y me celas sin hacerte nada Pero yo te entiendo Sé cuánto me amas Igual como yo te amo No acepto que nadie Se me da en tu alma Y eres mi celosa hermosa Y aunque peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar Ser otra vez de ti Mi celosa hermosa Y eres mi celosa hermosa Y aunque peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar Ser otra vez de ti Mi celosa hermosa No me celes tanto mi cielo Que tú sabes Que mi amor te pertenece Solo a ti, solo a ti, solo a ti Y la última que está allá también Y ahí me celas sin hacerte nada Pero yo te entiendo Sé cuánto me amas Igual como yo te amo Y no acepto que nadie Se me da en tu alma Y eres mi celosa hermosa Y aunque peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar Ser otra vez de ti Mi celosa hermosa Eres mi celosa hermosa Lo que creemos no te cambiaré por otra Si yo me vuelvo a enamorar Ser otra vez de ti Mi celosa hermosa Ahí Ahí Ay, mi celosa hermosa Ah, 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 ah Pa' que lo goce ella Pa' que baile ella Vamos con esa palma bien fuerte Ven arriba todo así Y eso es Mi gente viene a ver Mira cómo baila Ay, cómo se mueve Mi corazón se para Por poco se muere Mira cómo baila Ay, cómo se mueve Mi corazón se para Por poco se muere Mi vida como baila Ay, cómo se mueve Mi corazón se para Por poco se muere Por poco se muere Pasan la noche Todos vacilando Y mi hijita se está preparando Y a verle ella Con su tujano Con su tatu Y su golpe de la Cada la mira Todo te mira Cada quisiera bailar como ella Y ya le rey ya Y bailarina Y ya la reina De la noche mi amiga Mira cómo baila Ay, cómo se mueve Mi corazón se para Por poco se muere Mira cómo baila Ay, cómo se mueve Mi corazón se para Por poco se muere Vamos para arriba Y eso Y eso Y eso Y eso Y eso Señores La cumbia tiene su nombre Díselo Sergio, díselo Claro Real Todos te miran Todos te miran Y todos te envidian Yo no quisiera bailar como ella Ella es estrella Y bailarina Ella es la reina De la noche mi amiga Mira cómo baila Ay, cómo se mueve Mi corazón se para Por poco se muere Mira cómo baila Me gusta cómo baila Ay, cómo se mueve Mi corazón se para Por poco se muere Mira cómo baila Mira cómo baila Mira cómo baila Mira cómo baila Ayer te dije quédate Pero hoy te digo Lárgate Fuera de mi vida Uy Ahora, buena vez Dueño de tu vida Así como te dije quédate Ahora yo te pido lárgate Así como te dije que amaré Ahora tú seguro que te olvidaré Jugaste con mi amor y llorarás Así cada mentira me la pagarás Y no te ha quedado tu sinceridad Porque alguien me contaron Tienes otra mitad Lárgate Desaparece de mi pera Hay dolor Deja mi orgullo de gritarte Fuera, fuera, fuera Lárgate Vive tu vida callejera Perro amor Tu corazón está en la calle Fuera, fuera, fuera ¡Ahhh! 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 More Cárgate, desaparece de mi vera, hay dolor, deja mi orgullo, visitarte fuera, fuera. Cárgate, vive tu vida callejera, pero amor, tu corazón está en la calle, fuera, fuera, fuera. Por el daño que me ha hecho amor, por esto y por mucho más, la vas a parar, y digo yo, con los dueños de su hijo, sí. Hoy me siento triste, hoy me han maltratado, y la tristeza del compañera no me dejó, no, no me abandona. Le entregué mi amor, pues yo la amaba, en falso piste, no supe entender, nada va a pagar, nada va a pagar, nada va a pagar, nada va a pagar. Tiene que pagarlo, todos lo sabían, menos yo, nadie dijo nada, quizá por temor. Muchas gracias a todos, y otra vez, dueño de su hijo, la va a pagar, la va a pagar, y todo lo que me ha hecho esa mujer tiene, 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 tiene que pagarlo. Tiene que pagarlo, no, 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 no. Aquí estoy otra vez, soy yo. Díselo, díselo, díselo Sergio, dueño del swing Te busiste muy feliz y contenta cuando me miraste Con esa carita de ángel Me puse loco cuando te vi Que tanto ha sido de ver hasta pasarte Yo te tenía en otra onda Y dice mi lucha que me rebotaste Porque la cuenta que yo, yo, yo Necesito una droga, llámala tú Necesito una droga, llámala tú Que me ponga bien acá, como me pones tú Necesito una droga, llámala tú Necesito una droga, llámala tú Que me ponga bien acá, como me pones tú Necesito una droga, llámala tú Necesito una droga, llámala tú Necesito una droga, llámala tú Que me ponga bien acá, como me pones tú Para ti, musica Pa' que lo goce Pa' que lo goce Pa' que lo goce Le dice la musiquera Le dice la musiquera Musiquera y por Dios Vamos a rumbear los dos Musiquera y por Dios Vamos a rumbear los dos Ay los dos Ay los dos Ay los dos Vamos a rumbear los dos Ay los dos Ay los dos Ay los dos Vamos a rumbear los dos Musiquera y por Dios Vamos a rumbear los dos ¿Cómo la está pasando, mi gente? Todo tranquilo ahí. Permiso, permiso, permiso. No me temo, Nelito. Dolido estoy, eh. Aquí estoy, no me fui. Quedó un poco afectado. Estoy dolido. ¿Sabés? ¿Por qué? Pero igual se quedó, ¿viste? ¿Qué pasó, amigo? No, ya sabés. ¿Cómo me pasaron? ¿Quién fue el topo, Nati? ¿Quién fue el topo? No sé, no sé quién es el culpado. ¿Quién fue? Fue el topo. El aplauso para Sergio Torres. Gracias. A estos fenómenos, dueños del swing, Negrito. Muy amable. Ya estamos, le decía, ya estamos relajados, estamos entre amigos, el escenario, ya recorrimos tiempo en esta fiesta nacional de la cumbia, en esta sexta edición, y ya tenemos clima de amigos. Está vos, está la gente, está mi amigo Topo, está Dani Berardo ahí. Ya hay clima de amigos, la verdad. ¿La están pasando bien ustedes como nosotros acá arriba? Me gusta, eh. Y vos también, supongo que la estás pasando bien. De primera, Jason. Claro que sí. Es tu público, es tu gente, pero también hay reconocimiento. Por supuesto, eh. Y hablando de amigos. Sí. Muy amigo, muy amigo. Muy amiga en este caso. Venga mi amiga Zuni para hacerle entrega a este premio con la gente de Universo. Zuni. Que va a hacer esta entrega. Hermosa. Son familia, Zuni con Sergio. No, Zuni. Son familia, eh. Así que este reconocimiento por ser parte de esta edición, una de nuestras grandes figuras de la cumbia. Miramos una foto ahí. Muchas gracias. Y la gente de Universo, una empresa que apuesta a este momento y a esta fiesta, gran fiesta nacional de la cumbia de Santa Fecina. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. A la gente que piensa en el pueblo, a la gente que nos da la posibilidad de estar aquí dentro de este escenario y regalarle a la gente todos nuestros clásicos, nuestra música, nuestro estilo. Gracias. Negrito, seguimos regalando. Veo uno, veo dos. ¿Van a seguir regalando cosas? No, 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 no. Me parece. ¿Qué pasa acá que vinieron los dos a la vez? No se van a pelear entre ustedes, ¿no? Acá hay una pelea. Ah, esto. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué? ¿Un duelo? No, esto yo no. ¿Se batieron al duelo? Ah, no sé. ¿Me tengo que retirar yo o qué hago? ¿Con quién arrancamos? ¿Vos tenés que quedarte hoy? ¿Quién larga? ¿Quién se anima a largar? Mirá, Lucio, si va a haber guerra de música, vamos al frente. Largame vos, dale, a ver. Preparate vos, ¿eh? ¡Eso! Cerré la puerta de mi corazón, aunque ya no sé qué le dije adiós, y le juré que no me vuelvo a enamorar. Amor prohibido, placer ilegal, que mi amor me diste el corazón, castigo cruel, nuestra separación. Si en este mundo no te pude amar, allá en el cielo te voy a esperar, y así mi gran amor, te voy a profesar. Y con este ya voy a levantar, en vez de estar donde tú reinarás, mi gran amor, mi único amor. ¡Dice! Allá en el cielo te voy a esperar, mi gran amor, mi único amor. ¡Y otra vez! Allá en el cielo te voy a esperar, mi gran amor, mi único amor. ¡Arrancó caliente! ¡Ay, que superamos! ¡Dame algo! ¡Dame algo, dale! ¡Pegale fuerte! ¡Ah! ¡Y dentro de ustedes yo lo tengo que ver! Sentí que el mundo, se me derrumbaba, que para mí todo, todo terminaba. Sentí que mi alma, entre las sombras se perdía, cuando me dijiste, que no me querías. Sentí que mi alma, te di mi alma, te entregué mi vida, amé tu cuerpo, de noche y de día. Desde tus sueños, te cuidé como una reina, y tú prentruncaste, toda mi alegría. Pero no importa, por lo que supe amarte, me has hecho daño, pero no puedo odiarte. Y en el paisaje, de mis grandes amores, con tinta roja, pintaré tu nombre. ¡Dice! Con tinta roja, pintaré tu nombre. ¡Venga, ese aplauso! Tenemos más, negritos, nos quedamos con algo de música. ¿Hay otro? ¿Hay otro más? Pero escuchá, me dice... ¡Damos un minuto! ¡Tan ansiosos los chicos! ¡Mirá la que quiere largar! Escuchá, yo que tengo que ver si entre ellos... Pero además, ¿quién va a ganar acá? Porque dependerá del público, supongo. Y después le pedimos un aplauso. Ah, bueno, porque tampoco nos queremos meter en esa nosotros. Vos acompañarlo neutro a los dos, negro. Vos acompañarlo con gana a los dos. Lucio, ¿tenés algo? Porque estaba bueno lo que estaba por la cara. Me parece que... no sé. Tranquilo, tranquilo. ¿Eh? Dice acá, acá. ¿Se quedaron sin repertorio? No creo. No, no creo. ¡Espera la culpa! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡A verlo! Tus besos saben tan amargos cuando te ensucias tus labios con mentiras otra vez. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años, te estoy haciendo más cruel. Es que yo nunca creí que te vería, rementando mis heridas con jirones de tu pie. ¡Uuuh! ¡Que te aprendió mi corazón! ¡Que te aprendió! ¡Que te aprendió mi corazón! ¡Mi corazón! No me reproches, niña, que no sepa darte amor, que no sepa darte amor. Me has enseñado tú, tú has sido mi maestra para hacer sufrir. No, no digas que no entiendes cómo puedo ser así, si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Me has enseñado tú, me has enseñado tú, maldigo mi inocencia, y te maldigo a ti. ¡A ti, maldita la maestra, yo, maldita la maestra, yo, yo maldito la aprendí, maldigo lo que hago y te lo debo, te lo debo, te lo debo a ti. Sí, sí, te lo debo a ti, te lo debo todo, te lo debo a ti. ¡Vamos para arriba, cántelo! Detrás de tus apariencias, tú te escondes, detrás de falsas caricias, tú te escondes. Dices que sabes amar a aquel hombre, pero no sabes que tú no le correspondes. En tu distraste, señora, sutil y elegante, te escondes tú lo que eres, mujer de la calle. Pero no sabes que yo, yo soy amigo, de ese hombre bueno y sincero que es tu marido. Vendes tu cuerpo de noche y de día y no sabes, mujer, mujer, hay un hombre que te espera. Vendes tu cuerpo de noche y de día y no sabes, mujer, hay un hombre que te espera. Y el que enamora a mi mujer, yo le enamoro a la de él, le mando flor a la de él, a ver si le va a gustar. Y el que molesta a mi mujer, yo le 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 molesta a la de él, a ver si le va a gustar. Pa' que sepa, pa' que sepa, pa' que sepa, que el bláje no se respeta. Pa' que sepa, pa' que sepa, que el bláje no se respeta. Oye mi amigo, todo usted es suyo y lo mío es mío y se respeta Hay una terno desde su dueño y mi nera desde su nero Cada quien con su pareja y la mía a mí me la deja Cada quien con su pareja y la mía a mí me la deja Si el que enamora a mi mujer yo le enamoro una vez ¿Para decirle va a gustar? ¿Para enseñarle a respetar? ¿Para decirle va a gustar? ¿Para decirle enamora más? Y pa' que se va, pa' que se va, que es lo que no se respeta Pa' que se va, pa' que se va, que es lo que no se respeta ¿Qué es lo que nos respeta? ¿Ah, qué es lo que no se respeta? ¡Gracias! 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 Vete ganar el mal en sal A la Santa Catalina A un costado del altar Estaba la acordeonista Tocándonos, llámame Al compadre ensalado Me levanté y la aguanté Le quité la dama al comisario Me levanté sobre la zanga Le zapatea la milicada El cerrado está de huiche El aviar de la perrada El interior de las mujeres Que caían de mañana Llegaron el alambrado Los montados asustados Estamos en lugar prohibido En busca de experimentar Lo nace el pecado del amor El tiempo nos hace esperar Te miro y me miras amor Te pregunto qué piensas Y me dices en ti, en mí Veo que te soltas el pelo Mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregada Un tiempo sin tiempo Y me dices en tu corazón Mirándote al espejo He pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que me imaginé Que iba a ser así La entrega de mi amor Que locura quererte Cómo te estoy queriendo Me parece mentira Pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loco Y lo peor Soy consciente He caído en tu trampa Como el más inocente Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel Y que Me enamoré de ti Y que yo me enfermé de amor Y que Ciego por ti Pido que no me olvide Me enamoré de ti Y que Me enloqueció tu piel Y que Me arrodillé A tu amor Imposible Me enamoré de ti Y que Yo me enfermé de amor Y que Ciego por ti Pido Que no me olvide Que lindo Cuando apago la luz Siento yo que en mi piel Me reclaman que todo tu amor Necesitándote Y mi boca se muere sin ti Otra noche que debo pasar Sin tener ya tus manos Sin tener ya tus manos, tu cuerpo, tus labios Tu forma de amar Y otra noche que debo pasar Y otra noche que paso sin ti Que me muero por verte Que yo siento esas ganas de amar Desde loco quererte Y otra noche que paso sin ti Sin tener tus caricias Y amanecerás Y amanecerás Y otra noche tan llena de ti Recordándote toda Me pregunta ¿Por qué el corazón Está guiando tu boca? Y otra noche que paso sin ti Es otra noche Pero tan a sola En todas partes tú mi amor Llena una rosa Estás tú Te cabe a respirar Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz Estás tú Besando la oración Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste Aquí en mi corazón Y mi amor Ha llenado mi alma Y tu sangre Corre por mis venas Y a mi sangre Haces creme ser Contigo Yo soy la cruz Yo soy la cruz ¡Ayúdia! ¡Sí! Y a mi cama O sea la cruz ỉol Hoy con mis amigos voy a cantar Hoy con mis amigos voy a cantar Y con mi acordeón voy a vacilar A toda mi gente voy a cantar Y esta es mi cumbia Hoy con mis amigos voy a cantar Hoy con mis amigos voy a cantar Y con mi acordeón voy a vacilar A toda mi gente voy a cantar Y esta es mi cumbia Pero yo sigo, pero yo sigo cantando Y gozando cumbia Y no me importa, ya le mandan trititando Yo sigo con mi cumbia Y lo primero que hacen Es escuchar mi música Que a mi gente le gusta Mi cumbia sabrosa Como tiene que ser Y no me importa, ya le mandan trititando Música Y tá之 sai Y no me importa, ya le mandan trititando Y sí Muchas gracias a todos Los quiero mucho, ha sido un placer Haber estado aquí nuevamente con todos ustedes Compartiendo una edición más del Festival de la Cumbia Mi corazón muy pero muy feliz, mi alma Regocijar a haberte cantado una vez más Todos los clásicos en mi voz Y las canciones que siempre le han gustado a todos ustedes Desde toda la vida Muchísimas, pero muchísimas gracias Les deseo todo lo mejor Que Dios me lo bendiga, Serata Siempre, 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 siempre Que Dios me lo bendiga a todos Chao, chao ¡Gracias por ver el video! Tremenda noche, palmas arriba, reventar Todas las palmas arriba, tremendo show ¡Qué show clavamos, Bayone, por favor! Impresionante Nunca nos deja sabor a poco la presencia de Sergio Torres Al contrario, y la verdad es que siempre queremos más ¿Quieren más? ¿Quieren más? ¿Quieren más? Hay que gritar porque se está yendo No te... Se está yendo Escuchame No solo que quiero más ¿Qué quieres escuchar? Ah, esa, la carta Esa, la carta Esa, la carta Ahora te voy a pedir el oído Pará, le voy a pedir el oído Te voy a pedir una más el oído Parece que se queda Una más Una más y no jodemos más Ya se la encargué Yo creo que si me voy sin cantar esta canción No más Yo además me dejaba A vos, a Jice, a mí, a los organizadores, a todos Y me dejá Rengo No nos permiten Yo te dedico a vos y a Jice Y a toda esta gente Dice así, cante conmigo Para poder armar esta canción Necesitaba una razón Para mi inspiración Alguien en quien pensar Un recuerdo Porque la historia es un desamor Un sueño, una ilusión Y me acordé de ti Y vives en mis sueños Y el aire que respiro Está lleno de ti Porque siempre serás Y aunque el mundo se apague Y la vida termine Llevaré en mi pecho El hombre es mi tatuaje La marca del amor Tú sabes que te voy a llevar siempre Dentro de mi corazón Dentro de mi alma Y muy dentro mío también Y me acordé de ti Y solo pienso en ti Porque en mi mente estás Como la primera vez Y vives en mi sueño Y el aire que respiro está Lleno de ti Lleno de ti Porque siempre serás Mi motivo y mi razón Una dueña de mi amor Y de mi corazón Y aunque el mundo se apague Y la vida termine De llevaré en mi pecho Tu nombre es mi tatuaje La marca del amor La marca del amor Vengan chicos, así les regalamos